Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si es la primera vez que te pasas por aquí, no olvides suscribirte. Y bueno, el día de hoy vamos a preparar una receta que es muy, muy, muy rica y la verdad es muy sencilla. Vamos a preparar unas tradicionales tortas de papa. Así que vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestras tortas de papa son un kilogramo de papa, una zanahoria, 50 gramos de queso, estoy utilizando queso chiapaneco, pero puede ser queso panela, queso manchego, queso Oaxaca, no hay ningún problema. Dos salchichas que también pueden ser sustituidas por jamón, un huevo completo, cucharadita y media de harina de trigo, la mitad de una lechuga, agua, aceite, sal y pimienta. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es poner a cocer nuestras papas. Recuerden que solamente vamos a hacer una línea en la parte de en medio para que al momento de pelar sea mucho más sencillo. Entonces voy a hacerlo a las tres papas que me quedan para continuar. Ya que le hice el corte superficial a nuestras papas, entonces ahora lo único que vamos a hacer es agregar agua. Suficiente agua porque recuerden que las vamos a poner a cocer. Le vamos a agregar sal y un poco de pimienta. Entonces ahora las vamos a llevar a la estufa y van a estar ahí aproximadamente 20 o 30 minutitos para que ya estén cocidas, así que las voy a llevar. Lo siguiente que vamos a hacer es, como pueden ver, ya tengo aquí mis 50 gramitos de queso. Entonces lo único que voy a hacer es tomar un tenedor y vamos a desmoronarlo. ¿Por qué? Porque es lo que le vamos a agregar a la papa una vez que ya esté cocida. ¿Y por qué elegí este queso? Porque la verdad queda muy, muy, muy bien desmoronado y no voy a tener pedazos que después hagan que mis tortitas de papa no queden bien hechas, ¿no? Sino que se quiebren. Entonces por eso elegí este queso. Pero si ustedes llegan a elegir algún tipo como el manchego o el oaxaca, recuerden igual cortarlo en trozos pequeños para que también no les ocurra eso de que al final ya cuando sus tortitas están en el fuego se estén deshaciendo porque tiene el queso. Entonces cortarlo de manera fina, muy, muy pequeñito y con eso no vamos a tener ningún problema. Entonces una vez que ya lo tengo así, ahora lo único que vamos a hacer es ir cortando las salchichas que ya tenemos en pequeños cuadritos. Entonces las voy a cortar para que podamos continuar. Como pueden ver ya terminé de picar la salchicha, entonces ahora solo la voy a pasar a este pequeño recipiente junto con el queso y lo vamos a reservar hasta el momento en el que lo vayamos a utilizar. La lechuga nos va a servir para preparar una ensaladita para acompañar nuestras tortitas de papá. Entonces lo único que voy a ir haciendo es, no voy a usar el cuchillo para cortarla, sino simplemente con mis manos voy a ir cortando pedazos pequeños y entonces la voy a lavar y la voy a desinfectar muy bien. Y una vez que ya la tenga, ya vamos a poder cortar la zanahoria para también agregarla. Ya agregué una parte de la zanahoria pero llega el momento en el que es delgadita y ya no puedo sacar la lámina completa. Entonces lo que voy haciendo es voy rallando de a poco toda la zanahoria y nos van quedando pedacitos más pequeños, láminas más cortas. Entonces lo voy a hacer así hasta terminar con toda mi zanahoria y ya nada más lo vamos a reservar hasta el momento de servir. Ya tenemos cocidas nuestras papas y como sabemos que ya están listas, bueno pues porque el tenedor ya entra con demasiada facilidad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pelarlas para poder preparar un puré. He terminado de pelar ya las papas entonces ahora lo que voy a hacer es con mi tenedor voy a irlas desbaratando hasta que quede un puré. Entonces una vez que ya tengamos el puré vamos a agregar los demás ingredientes. Ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestro queso y nuestras salchichas. Entonces vamos a agregarlo y lo que vamos a hacer es mezclar perfectamente bien para que se vayan incorporando los ingredientes. Una vez que ya tenemos bien incorporados los ingredientes ahora vamos a agregar el huevo completito y vamos a mezclar hasta que lo incorporemos. Ya tenemos aquí nuevamente incorporados los demás ingredientes. Ahora lo que vamos a hacer es agregar la cucharadita y media de harina de trigo. Entonces se la agregamos y este es el momento en el que vamos a agregar un poco más de sal y un poco más de pimienta y nuevamente vamos a mezclar. Como pueden ver ya tengo aquí lista nuestra mezcla para comenzar a preparar nuestras tortitas de papa. Así que ahora voy a poner a calentar un sartén para que podamos comenzar a prepararlas. Ya tengo aquí bien caliente mi sartén entonces ahora lo que voy a hacer es agregar un poco de aceite. Recuerden que entre menos aceite utilicen para cocinar mucho mejor entonces voy a utilizar un poco de aceite. Entonces ahora lo que vamos a ir haciendo es formando las tortitas y para eso vamos a tomar un poco de la preparación. Recuerden que hay que tener muy limpias las manos entonces solamente la forma que nosotros utilizamos pues es redonda y de esta forma vamos a ir preparando todas las tortitas. Como pueden ver ya quedó. Entonces ahora la voy a ir pasando al sartén y así voy a continuar hasta terminar. Entonces una vez que ya haya terminado de hacer las que me quepan en el sartén hay que darles la vuelta. Recuerden estar muy pendientes para que no se nos vayan a quemar. Ya tengo aquí lista una tanda de tortitas y como pueden ver solamente dejé que doraran de un lado y ya les di la vuelta. Entonces recuerden que entre cada dos o tres tortitas hay que irnos lavando las manos para que no se nos vaya pegando la mezcla y podamos formarlas de manera adecuada. Entonces solamente voy a esperar a que terminen estas de cocerse bien y entonces voy a seguir poniendo hasta terminar con nuestra preparación y bueno, entonces una vez que ya terminemos con toda nuestra preparación estaremos listos para probar. Ya tengo aquí listas las tortitas de papa y en total me salieron 13. Entonces ustedes hagan su cálculo para el kilo de papa 13 tortitas. Entonces ahora lo único que voy a hacer es aprovechando que están bien calientitas voy a poner dos en mi plato y ahora lo único que vamos a hacer es servirnos un poquito de la ensalada que preparamos. Ahora lo vamos a acompañar con una salsita guacamolera que es la que mejor le queda a nuestras tortitas de papa. Entonces ahora solo vamos a probar para ver qué tal nos quedó. Bueno y como pueden ver hemos finalizado la receta del día de hoy. Ya tengo aquí mis tortitas con un poquito de ensalada y salsita guacamolera que es la que hemos elegido para este platillo y bueno, ahora solamente falta probar. Esto lo pueden acompañar de unas tortillitas y se pueden hacer taquitos de torta de papa y con un poco de limón queda... Se las recomiendo de verdad. Mientras yo me termino estas tortitas de papa les recuerdo regalarme un me gusta si es que les gustó esta receta. Les recuerdo dejarme comentarios y también sugerencias si quieren que les enseñe a preparar alguna receta y bueno, también no olviden suscribirse a mi canal. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.